Yo también soy suroeste de Guanajuato, su amigo licenciado Juan Maestro Camarillo. Amar entre nos, quiero que sepas la verdad, no te dejo muy natural, haya mi triste soledad, me acabo de más de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Amar entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo seformar, que estoy olvidando si no guiar, hoy que respiro por la vida. Amar entre nos, quiero que sepas la verdad, no te dejo muy natural, 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 no te dejo muy natural. Amar entre nos, siempre te voy a recordar. Amar entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy dice que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro un poco de herida ¡Ahí quedó esto bonito! Este segmento fue por cortesía de ¡Electrónica, el átomo! Exterso surtido en artículos y refacciones electrónicas A los mejores precios del mercado Y con una excelente calidad en nuestros productos Y en las reparaciones Pues amigas, amigos, ya ni se diga Nuestro profesionalismo y esmero no tiene competencia ¡Electrónica, el átomo! Calle Hidalgo, número 44B, en Pénjamo Atención personal de sus propietarios María de Jesús Navarro y Chava Medel Y apoyados por nuestra amiga Maribel ¡Electrónica, el átomo! ¡El átomo!